Oye, sí, llegó el opositor con SBS, progresando en la United States, dos orillas. Tengo hoy invitado a un matrimonio que además del amor los ha unido sus ideas, porque se convirtieron en disidentes de la revolución cubana, de ese proceso que muchos en un momento de la vida se enamoraron o les hicieron creer que era un buen proceso, y luego el descubrir de la vida les hizo saber lo que debían tomar como camino. Les presento a este matrimonio y lo hacen ellos mismos, teniendo en cuenta las dificultades desde Cuba que siempre suceden a la hora de conectarnos, les hago un pase a este matrimonio y ellos mismos se presentan para que ustedes lo pongan. Buenos días, buenas tardes para las personas. Mi nombre es José Rolando Cáceres Soto, coordinador nacional de la plataforma cubana. Mi esposa... Bueno, buenos días y buenas tardes para los que hay buenas tardes. Un saludo a todos. Mi nombre es Yamita Pascal Sánchez. Bueno, nos conocimos en el 2012, pero ya anteriormente, hace dos años, en el 2011, estábamos ya juntos en varias actividades, ella de la Flamur y yo en aquel tiempo del Partido Republicano, y nos conocimos en varias actividades del Partido Republicano. Todo comenzó a partir del 2013. Bueno, sí, nosotros dos somos expresos políticos, yo fui sancionado a cinco años de trabajo correccional, primeramente con internamiento, por el delito de atentado y resistencia, pero se modificó después a cinco años directamente en la prisión, porque me negué a trabajar. Yo con el régimen no quiero ningún tipo de diálogo, ni tampoco trabajar. Estoy en contra, no coopero con ellos en ningún momento. Y al hacer eso, porque era un ataque a mi persona, para que el pueblo ya era un líder comunitario, al ser un líder comunitario, me debía primeramente a la sociedad civil cubana, y vi que era la parte de la seguridad de Estado, junto con el tribunal, que estaban haciendo algunas ideas para desacreditar a algunos líderes sociales. Yo lo que hice fue, directamente me negué a trabajar, y al negarme a trabajar, me enviaron revocado a la prisión del 5 y medio aquí, donde estuvo cinco años completos preso encerrado en una celda en Pinal de Río. En el caso de ella, que estaba también en el mismo caso, fue... Bueno, mi caso fue el mismo caso, la causa número uno del 2017, por haber referido en plena calle, cuando se llevaban detenidos a mi esposo, abajo Fidel, abajo Raúl, y que San Juan iba a coger candela. Por eso me enjuiciaron, y me sancionaron por haber referido a bajo Fidel Castro. Y dos años de privación de libertad. De libertad. Te vas a contar también que tenías cuánto de... Tenía ocho meses de embarazo cuando me llevaron a juicio. Ocho meses de embarazo cuando me llevaron a juicio, y bajó la sanción a dos años de privación de libertad. No se ha logrado la unidad ni en el exilio ni aquí, porque realmente la oposición necesita realmente un trabajo más directamente con los opositores de a pie. Quiere decir, estos opositores que no se conocen, que están en los municipios, no solamente los que están en la capital, sino los que están en provincia, en el oriente, en el occidente. Hay mucho trabajo directamente y mucha atención sobre algunas figuras dentro de la oposición, solamente en La Habana, por ejemplo, y que hacen algunas cosas. Yo soy de los que estoy en contra de esta oposición de izquierda que hay, esta oposición de rosa, que lo único que está buscando es un diálogo. Sé también que el mismo régimen está creando esta oposición para un futuro, un diálogo directamente con la dictadura para dar unos cambios internacionalmente, a toda la presión internacional de que en Cuba hay diálogo, de que se va a ver un diálogo. Y es un error. Estamos viendo figuras claves, eso es lo que estamos viendo, figuras claves que están llegando en el exilio y están posicionándose. Hay figuras claves que están dentro de Cuba, que están posicionándose también. Y a mí me da el sentido de que si no nos unimos más, esa oposición, ese exilio también histórico que hay en Miami, que están burlándose de ese exilio histórico que hay en Miami, de ese sufrimiento, no se va a lograr la libertad de Cuba. Con el régimen no se puede dialogar. Ese es uno de los puntos que tenemos que tener bien claro todos los opositores. Es totalmente mi convicción, mi criterio propio de no dialogar. Con este régimen. La responsabilidad de ser coordinador nacional de la Plataforma Cubana por la Libertad realmente sigue el camino porque, por ejemplo, estamos haciendo desde la plataforma, hemos buscado una unidad entre el oriente y el occidente. Hay muchos líderes de la comunidad y de la sociedad civil cubana que estamos en consonancia ahí en la plataforma. Apogamos todas las iniciativas que sean solamente para el bienestar del pueblo cubano, no para el diálogo con la dictadura. Estamos posicionando y haciendo mucho trabajo directamente con la sociedad, con el pueblo en general, porque debemos tomar conciencia y enseñar al pueblo que la única manera para lograr la libertad son las calles. Pero las calles simplemente se toman con una iniciativa que continúe hasta el final. Por ejemplo, no como el 11 de julio salió el pueblo, se vio que el pueblo salió, pero realmente en el 2021 hubo un momento, una manifestación que todo quedó ahí. Se reprimió, se encarcelaron y todo quedó ahí. Tenemos que estar conscientes de que el pueblo tiene que salir a las calles y mantenerse en las calles hasta lograr el objetivo. Y el único objetivo es la extinción del Partido Comunista de Cuba y del régimen como tal. Deben irse sin ningún tipo de amnistía como lo que se está creando, ningún tipo de perdón. Todas las personas que han hecho, han amenazado, han torturado al pueblo cubano en general y no solamente la disminencia, sino al pueblo cubano que lo han metido en la miseria y en la pobreza que hay. Todas esas personas tienen que pagar. Nunca, no se pueden ir sin pagar. Gracias al programa Peregrinos por Cuba por hacer esta entrevista a nosotros dos. Oye, sí, llegó el opositor con SBS progresando en la United States. Dos orillas, dos sistemas a 90 millas. Dos orillas, una en mi cubierta.